Buenos días, Jorge. Gracias por permitirme conversar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días, Sergio. Para ti y para toda tu audiencia, encantado por estar contigo en este día. Buenmente, hermano. Gracias por permitirme hablar contigo, conocer un poco más de detalles acerca del fallecimiento de esta joven venezolana que tenía apenas dos días que había llegado al país aquí en Estados Unidos. Su familia se reparte entre Argentina y Venezuela. Su nombre es María Esperanza Díaz y, bueno, repentinamente se conoció de la muerte de esta joven en extrañas circunstancias. Tú has seguido acerca del caso en vista de que, pues, estás ahí en Charlotte y trabajas para la cadena Telemundo y, justamente, en el canal local, pues, han seguido acerca de este caso. Cuéntanos, cuéntanos tú cómo te enteras, primero que nada, de esta información y qué has logrado conocer al respecto. Efectivamente, como lo comenta Sergio, el pasado lunes a nuestra sala de redacción llegó este informe de la policía, el cual muestra que una mujer de 26 años de descendencia hispana, latina, había fallecido a consecuencia de lo que, según esboza, el comunicado era una sobredosis. Este comunicado es bastante, el reporte, debo decir, es bastante escueto, no da detalles específicos sobre las causas, obviamente, de muerte y tampoco aquí se había identificado el nombre de quien hoy conocemos. El cuerpo correspondía a María Esperanza Díaz Mendoza. Básicamente, en este reporte de la policía, lo que indican es que los paramédicos, junto al personal de la policía, llegaron hasta una residencia ubicada al noroeste de la ciudad, donde encontraron el cuerpo de una joven. Allí esto, pues, sucedió el domingo 24 a las 9 de la mañana. Según todo esto, como les comento, lo que detalla el reporte de la policía. Desde ese entonces, nosotros estamos moviendo todas las fichas pertinentes para investigar y conocer un poco más acerca de quién era este joven. Pues, obviamente, es un caso muy triste, y más cuando nos toca a nosotros, acá en Estados Unidos, investigar casos de latinos. Sí, sí, correcto. De verdad que no es nada sencillo. Y, sobre todo, en las condiciones en las que habría fallecido. Pero te quiero preguntar, Jorge, la policía dice que está adelantando la investigación, pero está manejando este caso como, porque como tú bien comentas, habla en este informe de una sobredosis. ¿Estaría manejando este caso la policía como un homicidio? Bueno, realmente, como te comentaba, Sergio, también es una pregunta que me gustaría aclarar mucho. Desde que comenzamos a trabajar este caso, las redes sociales, en el caso, obviamente, mis redes sociales no han parado. Recibiendo muchos mensajes, muchos comentarios, preguntando precisamente cómo se está investigando este caso. Precisamente, la policía actualmente sigue este caso como una sobredosis. Las circunstancias de la investigación que lleva actualmente la policía las desconocemos todos. Ellos han sido muy herméticos con lo que están haciendo y con la investigación. Primero que todo, pues sí tengo entendido que la policía ya ha hablado con posibles testigos de este caso y estudiando todas las versiones que se han desarrollado desde que provienen de Venezuela e incluso las versiones que se manejan acá en Estados Unidos. Claro, claro. Ahora, María Esperanza, según la investigación que tú tienes, llegó a Estados Unidos a comenzar una nueva vida. Porque tengo entendido que ella vivía en Argentina junto con parte de su familia y llegó a Estados Unidos y apenas tenía dos días y estaba junto con una compañera o una amiga que fue quien la recibió en el país. ¿Qué detalle puedes darnos del caso específicamente de lo que habría ocurrido hasta ahora que puedas conocer de ello? Realmente, Sergio, como tal vez has podido tú leer, actualmente lo que se está rumorando en redes son diferentes versiones. Versiones que actualmente yo confronté a la policía en el día de ayer y le pregunté si estas versiones en efecto eran ciertas. Ellos no me quisieron contestar porque están trabajando una investigación. Sabes que aquí en Estados Unidos las autoridades se rigen mucho por no comentar al respecto de casos que están actualmente activos. Exacto. Y pues obviamente porque se puede estropear la investigación. Sí te quiero comentar, Sergio y los amigos que están en sintonía a esta hora de la mañana, que este caso llama la atención por las circunstancias. Como lo comentabas, María Esperanza habría llegado aquí a la ciudad de Charlotte el pasado viernes 22 de abril. Ella habría llegado aquí a la ciudad de Charlotte para reencontrarse con amigos. Según la información que me suministró en el día de ayer Alejandro Díaz, quien es el hermano de María Esperanza, quien reside en Venezuela. Él me comentó que ella habría llegado a los Estados Unidos, específicamente aquí a la ciudad de Charlotte, para reencontrarse con amigos y pasar unos días. Él no me supo confirmar de que en efecto María Esperanza habría llegado a Estados Unidos para quedarse. Si bien todos conocemos, ella vivía en Argentina y allá estuvo aproximadamente por tres años. Ella era contadora pública en una empresa y tenía también su apartamento, según esbozó su hermano en declaraciones ayer a Noticias Charlotte, en la ciudad de Neuquén, en Argentina, donde vivía junto a su hermana, el esposo de su hermana, su sobrino y también habría llegado su madre hasta Argentina. Sí. Entonces, sí tuviste la oportunidad ayer de conversar con entonces uno de sus familias, de sus familiares específicamente, de su hermano que vive en Venezuela, ¿correcto? Efectivamente, ayer conversamos de una manera rápida junto a su hermano Alejandro Díaz, quien está en su natal Venezuela, específicamente en El Tigre. Y desde allá nos comentó eso, nos relató los últimos momentos que tal vez compartió junto a María Esperanza. Él me comentó también en esa entrevista que María Esperanza, además de ser su hermana menor, era su comadre, pues era la madrina de uno de sus hijos. Entonces, pero que sí, en efecto, la conversación que ellos tuvieron fue hace meses atrás. Razones obviamente las cuales desconozco el por qué el flujo de comunicación se había tal vez interrumpido por cuestión de meses, si no es una situación personal y familiar. Pero sí me detalló esa información que hoy estoy compartiendo con ustedes y que en el día de ayer también compartimos en Noticias Charlotte. Pero sí, me gustaría también comentarte, Sergio, y para los amigos que nos están sintonizando a esta hora, que me han estado preguntando mucho qué ha pasado con esa amiga que presuntamente sería la persona a la cual María Esperanza vino a visitar aquí a la ciudad de Charlotte en Carolina del Norte. Realmente, nosotros intentamos comunicarnos con esa amiga quien en un momento dado, de una manera hostil, nos denegó la llamada y nos colgó el teléfono al identificarnos como periodistas y que estábamos haciendo nuestro trabajo. Posteriormente, en lo personal recibo un mensaje de texto por parte de esa amiga diciendo que habría cambiado de opinión y que quería hablar. Procedo yo a hablar con mis productores porque si bien, sabes, esto es un trabajo que se... Sí, que no es exclusivo de ti, sí. Exactamente. Esto se está llevando con mis productores y ellos me confirman de que en efecto sí vaya a entrevistarla. Cuando le comento de que quiero entrevistarla, ella tarda en responder y me dice que cambió de opinión, que no quiere hablar y que respeten y de igual manera que no divulguemos su información a foros públicos porque no da la autorización. Ya. Sí. No, te entiendo perfectamente. Y yo me imagino que también la policía pues estará investigando, sobre todo porque al final era el contacto que tendría mal esperanza allá en Charlotte y me imagino que, bueno, que igualmente esta persona y quienes la acompañaron en sus últimos minutos estarán siendo investigados por la policía. Me gustaría aclarar, Sergio, un detalle bien importante. Sí, he tenido la oportunidad de leer una información que trasciende de un medio de Venezuela donde esbozan que estas personas estaban en un lugar de pizzas o en un restaurante. Ok. Y que hasta allí llegaron paramédicos para auxiliarlos porque se había suscitado un percance. Ok. Yo me comuniqué el día que recibí este informe de la policía con los paramédicos. Acá son médicos y ellos no me confirmaron esa versión. Ellos me dicen que, hablé con el portavoz de los paramédicos, me dicen que ellos no habrían llegado hasta un sitio de comida, un bar, para auxiliar a un grupo de jóvenes. Lo que sí me confirmó es que su equipo llegó el domingo a las 9 de la mañana a una residencia ubicada al noroeste de Charlotte para atender un cuerpo que yacía allí y que las circunstancias de su muerte aún siguen bajo investigación. Sí, sí. Bueno, te agradezco muchísimo, Jorge, toda esta investigación que estás haciendo. Lo digo sobre todo por las personas que han estado interesadas por este caso, sobre todo sus familiares y amigos de esta joven que aún no logran entender la razón por la cual se murió esta chica. Y ojalá la investigación logre dar con exactamente lo ocurrido. Gracias por la investigación. Igualmente les invito a seguir a Jorge que está constantemente publicando. Creo que me decías ayer que ibas a publicar entre ayer y hoy parte de lo que hiciste, el trabajo que has realizado con respecto al caso y justamente las declaraciones de su hermano. Yo creo que ya lo hiciste, ¿no? Efectivamente, ya en el día de ayer coloqué la entrevista que tuve junto a Alejandro, el hermano de María Esperanza. Sobre todo para aquellos que no están en Charlotte y que no pueden verla en la transmisión de Telemundo. Igualmente los invito a seguir a Jorge a través de su cuenta en Instagram que es este joven de origen boricua y que también pues está abriendo camino aquí en Estados Unidos. Un fuerte abrazo, Jorge y muchas gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ti, Sergio y a todos los amigos que nos sintonizaron. De hecho, como antes de concluir, en efecto, estaremos dando el seguimiento a este caso y es bien importante. Estamos manejando la investigación con mucho cuidado y también de mano de las autoridades aquí en Carolina del Norte. No, y además con todas las versiones, Jorge, porque efectivamente como no hay nada concreto, pues sí, efectivamente tienes que manejarlo con mucho tacto, como bien lo comentas. Fuerte abrazo y gracias. Chao. Bye.